Buen día nuevamente con ustedes en Entre Líneas y la semana viene cargada de información futbolística debido al buen accionar de la selección peruana en las eliminatorias rumbo a Rusia. Esperemos el día de mañana nuevamente habrá un encuentro con Colombia y si todo va por buen camino podremos estar pronto diciendo ya, llegamos a un mundial después de muchos años y estaremos en Rusia. Pero también es una semana llena de jugadas políticas en las que por ejemplo el presidente Pedro Pablo Kuczynski anunció que no acudiría a una citación que le hizo la comisión Lavagato por considerarla y lo dijo con estas palabras un circo la invitación. Esta jugada pues forma, en cierta forma en nada le favorece al presidente ya que su participación en el gobierno de Toledo tuvo mucho que ver en lo que es los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica y el actual presidente de la república en ese entonces era ministro de economía por lo tanto tiene la obligación de informar cómo fue que se llevó a cabo estas operaciones que hoy día están siendo investigadas por el Ministerio Público y por el Poder Judicial. La presidenta de la comisión pues Lavagato Rosa Bartra reiteró la invitación al presidente para que participe en esta comisión como testigo respetando por supuesto su investidura de presidente de la república entre tanto pues el presidente del parlamento también Lucho Galarreta indicó que sería un error pues el presidente no acude a esta comisión la pelota que hay en la cancha del mandatario está corriendo demasiado riesgo tratando de impedir o no accediendo a esta invitación del Congreso en un proceso de investigación escudándose en que podría hacerlo solamente de manera escrita no es tan cierto esto porque la constitución obliga a todas las personas a acudir a estas citaciones inclusive en algunos casos de grado de fuerza que acá no se va a dar es un hecho pero más aún es complicado porque esta semana se haría la presentación del nuevo gabinete presidido por Mercedes Zarazza ante el Congreso para obtener un voto de investidura y en esta coyuntura pues que el presidente salga a denominar circo a una comisión del Congreso que se niegue a acudir a las instancias de investigación complica mucho la presentación de la ministra y su gabinete quienes buscarán pues el voto de confianza durante esta semana ya se el presidente del Congreso había anunciado que había un ambiente bueno para recibir y estas frases que lanza el presidente esta negativa a querer recibir a la comisión de la Baja Gato para dar declaraciones como testigo enturbian un poco este proceso que viene a darse ya esta semana como les decía el tema del eventual voto de confianza al nuevo gabinete por otro lado el tema político también un poco caldeado porque el ministerio público ha iniciado una especie de batalla total contra todos los expresidentes ha metido en todas las investigaciones a Keiko Fujimori por otro lado también a Alan García está tratando a todos de meterlos dentro de una tipificación de crimen organizado ya no del lado de activos al parecer se trataría de ampliar plazos porque se le fueron los plazos y no ha logrado aún formular la denuncia respectiva se ha armado un zafarrancho de investigaciones los grupos políticos, tanto el partido APRISTA como la bancada respaldando a Keiko Fujimori han salido a decir que no van a permitir este accionar del ministerio público e inclusive van a iniciar las acciones judiciales que correspondan para evitar que a decir a ellos se cometa un atropello que según indican estaría digitado desde algún lugar no sabemos cuál específicamente porque no lo indican pero si fuera así el caso sería mucho más delicado imagínese una coyuntura va a venir al gabinete el presidente no quiere ser investigado comienza a ser investigado eso sí, todos los líderes de oposición ya el tema se está poniendo bastante delicado y está generando rechazo ya no solamente en los grupos de oposición sino en algunos otros sectores de la población pero después de esto también viene el tema de las gracias presidenciales la comisión de gracias presidenciales tiene ya nuevos miembros estará presidida por Orlando Franchini, Orsi también la van a integrar José Luis Espinoza Rivera Luis Alberto Pastor Mary Lourdes Buñante una renovada comisión de gracias presidenciales que se concentrará en tramitar según indican más de 900 expedientes para evaluar si procede o no la gracia presidencial queda claro pues que dentro de todas estas gracias de estos pedidos de gracias estaría pues el expresidente de la república del expresidente Fujimori no sabemos cómo va a concluir esto pero ya es evidente que tendrá ya con esta recomposición de este gabinete que pronunciarse sobre el tema y finalmente un tema que ha sido visto esta semana en un evento la famosa ley del cine que ha sido creado el proyecto de ley del cine que ha remitido el presidente de la república al congreso y que está siendo vapuleado con los sectores por cuanto está pidiendo más presupuesto para supuestamente aspectos de producción nacional sin embargo vemos poco realmente sobre el tema del consumidor final quizá debería hacerse algunos cambios en el tema para que también el ciudadano de a pie común y corriente de todos los sectores pueda tener acceso al cine que es algo cultural es algo que ayuda a orientar a la población hacia otros niveles culturales, turísticos, en fin nos vemos en la siguiente edición y será hasta la próxima este espacio llega gracias a Z y Z Perú Consumidor tu empresa merece decisiones informadas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.